Ahora grabamos ya Me he dado ya Me he dado ya Me he dado ya Me he dado ya Miserable 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Por poco la Screen! ¡Déjate una foto con Manolito! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Él es igual que hubiera bajado montado ¿Eh? ¡Rodando! ¡Esta es la curva! Rápido ¡Wordado! ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues esta es la bajada como la hemos podido hacer Gracias.